Ensenada, Baja California y Culiacán, Sinaloa Uniendo fuerzas, compadre Yeah, Gaiti Compachanti Cielo viejo Y su compa Pachetra, plebones Aguacero Uh, baby Uh, baby, soy un drug boy Y a dónde voy, me lleva mi suerte Consciente de lo que yo soy Y a lo que voy, me da gusto verte Lo que des, yo lo doy Y hasta el día de mi muerte Con el alma de homeless me voy Qué bueno volver a verte Baby, me dejaste crazy Tú me quisiste, baby Estaba pensando en eso Mientras otra beso Duro como el queso Que dejarte ir y zorrasparme hasta el hueso Te lo confieso Me comentan de ti No sé qué responder Que te ven en un antro con otra mujer Si te veo por ahí te voy a desconocer Y te voy a sonreír Nada más pa' joder Pero regálame otro beso Sigues peleando por eso Si nuestro tiempo fue perdido Yo no puedo volver eso No te miento que te pienso Pero pasó tu momento Pero esta vuelta me sirvió Solo pa' tomarte de ejemplo Baby, soy un drop boy Y a dónde voy Me lleva mi suerte Consciente de lo que yo soy Y a lo que voy Me da gusto verte Lo que he dicho lo doy Hasta el día de mi muerte Con el alma de homeless me voy Qué bueno volver a verte No me sabía ni los bagus Aquel día en el que te fuiste Mi compita trajo trabas Porque me miraba triste En la troca ruleteando Le pasaba por tu casa Porque si es que atropelaba Le quería tirar la guasa Yo era el chico mami Del departamento 512 El que hablaba con tu mamá Para llevarte a las 12 Tu novio se ve de closet No creo que le agrade el roce El chulo es que yo ya te he dado Cosas que él ni se conoce Vámonos a California Y olvídate de él Que haya nadie te conoce Y vas a jugar el papel Compré un par de pre-rollados Y me di en un pastel Pues sé cuánto te gusta Estar high al besar tu piel Vámonos a California Y olvídate de él Que haya nadie te conoce Y vas a jugar el papel Compré un par de pre-rollados Y me di en un pastel Pues sé cuánto te gusta Estar high al besar tu piel Eh, mira y te lo confieso Yo no lo podía creer Detenerte entre mis brazos Y ahora no me quieres ver Y me cansé de suplicarte Y rogarte Y me cansé Porque también valgo bastante Ahora entiendo tantas cosas No me lo iba a imaginar Eras una pasajera En mi vida y la verdad Ahora disfruto la vida Mejor que antes Volví a lo mismo Y lo disfruto bastante Baby soy un rock boy Y a donde voy Me lleva mi suerte Consciente de lo que yo soy Y a lo que voy Me da gusto verte Lo que deseo lo doy Hasta el día de mi muerte Con el alma de Gombles Me voy Que bueno volver a verte Baby soy un rock boy Y a donde voy Me lleva mi suerte Consciente de lo que yo soy Y a lo que voy Me da gusto verte Lo que deseo lo doy Hasta el día de mi muerte Con el alma de Gombles Me voy Que bueno volver a verte Que bueno volver a verte Que bueno volver a verte